Hola, buenos días, seguidoras y seguidores de Nauticaribe. Estamos en el Centro Histórico de Mérida, Yucatán. Mi nombre es Itzel Chan y bueno, estamos transmitiendo una manifestación de ciudadanas y ciudadanos que han salido a las calles para manifestarse en contra del maltrato animal. Ya que recientemente en el municipio de Tecash principalmente se han registrado diversos casos de sofilia y varios que han quedado inmunes hasta ahora. Por un Yucatán con cárcel a los maltratadores animales. Por un Yucatán con cárcel a los maltratadores animales. Por un Yucatán con funcionarios sensibles al tema de los animales. Por un Yucatán sensibles al tema de los animales. Justicia, 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 justicia. Aunque alrededor de las ocho y media de la mañana apenas eran más o menos 30 personas. Conforme transcurrieron los minutos, sí lograron reunirse mucho más personas. Vemos a familia, a personas que incluso salieron con sus mascotas. Y pues, respecto a los casos de sofilia en el municipio de Tecash, algunos sí han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, precisamente por eso las personas han salido a las calles porque anuncian que no se han resuelto casos. Que las autoridades ignoran el procedimiento legal ante las personas responsables. No puede ser posible, ellos no tienen voz, pero nosotros somos su voz. Justicia, justicia, justicia. Vengo aquí para pedir justicia por mi gatita Tomasita. A ella le sacaron los ojos, le quemaron las orejas, el cabello, todo. La maltrataron, la torturaron. Y hasta hoy no hay un culpable, nadie vio nada, nadie sabe nada. Pero yo soy la voz de Tomasita y aquí estamos en representación de los nuestros. Justicia para nuestros animales. ¡Justicia! ¡Justicia para Tomatita! ¡Justicia para los calleteros! Y aquí también está Valentina de Central, porque también va a decir por qué está aquí. Hoy fue aquí por la declaración de Mancha, un señorito galleguero que le da a los de comer, lo teníamos en la caja. Y un violador, un señor de la centralidad, los arros, Bonifacio Cervantes, lo viola. Tenemos un video, tenemos pruebas y hasta el día de hoy no nos da respuesta.